Buenas noches mis zánganos, quiero empezar este programa dándoles las gracias porque sin su apoyo no podríamos seguir reinventándonos. Muchos de ustedes sabrán que Radio Darío en León tenía más de 70 años de informar al pueblo, sin embargo con tantos atropellos intentando desaparecerla pues nos han obligado a trascender y pasar de radio a lo que somos ahora Darío Medios y eso no sería posible sin el apoyo de ustedes, nuestros seguidores, que con un like, con compartir nuestro contenido nos ayudan a vencer la censura, así es que en nombre de todo el equipo muchísimas gracias. En el programa de hoy vamos a dejar descansar a los políticos porque seguro que ya tienen suficiente con sus conciencias, si es que tienen, que con tanta maldad y saña que se han empeñado en contra del pueblo, seguro que en esta Semana Santa les sale el mero chamuco en persona. Y hablando de los mitos y tradiciones de Semana Santa, en el programa de hoy vamos a hablar de esas comidas, tradiciones y costumbres que tenemos los nicas en la Semana Mayor. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Quesan Ganada. Recuerdo que cuando estaba pequeña se escuchaban historias de historias. Me acuerdo que escuchaba que si cortabas un árbol en Semana Santa el árbol sangraba o que si te metías a bañar al mar te convertías en sirena. Habían otras más allá como que a nosotros no nos permitían escupir porque decían que era como escupirle la cara a Cristo. Mi abuelita también nos contaba que no se podían bañar si no era con guacal. Y una de las más populares en todo el país es que no se puede comer carne. Criticar al prójimo sí, comer carne no. Estas tradiciones poco a poco han venido cambiando o han venido desapareciendo. Pero sin duda alguna nuestro país es tan rico en cultura que cada municipio, cada región le impregna sus propias costumbres. Cuéntenos en los comentarios cuáles son esas tradiciones, esas comidas que diferencian a sus municipios de los demás. Ahora, no se me pongan de santos y sean sinceros al contestar esta pregunta. ¿Ustedes celebran la Semana Santa así? ¿O la celebran así? Perdón abuelita, me emocioné, pero es solo por el programa. Pero siguiendo con el tema de que no se puede comer esto o aquello, también la Semana Santa es característica por sus deliciosos platillos, como por ejemplo la sopa de queso, que es mi favorita. También el pescado frito, las sardinas, por supuesto el almíbar. Yo creo que eso se come en todas las partes del país. Y uy, como no podría mencionar, la cosa de horno con un cafecito. Por cierto, cada año cumplir con estas tradiciones se viene complicando porque la cosa está tan dura en Nicaragua que a las familias pues no les alcanza, no les da la bolsa para preparar todos estos deliciosos platillos característicos de Semana Santa. Por ejemplo, datos que conseguí, que ustedes, algunos de ustedes me proporcionaron, para realizar un almíbar de cinco personas se necesitan como mínimo 265 córdobas. Y esto va a depender en la variedad de frutas que le querrás poner o para las que te alcancen. También para realizar cosa de horno, por ejemplo, para un aproximado de cinco personas también como mínimo gastas 300 córdobas principalmente porque lleva queso. Y hablando de queso, la sopa de queso son casi 500 pesos porque la libra de queso oscila entre 90 o 100 córdobas dependiendo de la zona. Así es que casi 500 pesos para una sopa de queso para cinco personas que están ganadas. Por otro lado, todas nuestras tradiciones se han visto afectadas, por supuesto, por la dictadura de Ortega y Murillo. Qué bueno, se han encargado de hacer lo que se les pega a la regalada gana con las costumbres del pueblo, como por ejemplo prohibiendo las procesiones de Semana Santa. Se imaginan el golpe tremendo que esto representa para tradicionalistas que año con año pagan promesas y que viven estas fechas con tanta fe y devoción. Y no se trata de qué manera lo celebre vos, cuál es tu religión o cuáles son tus creencias. Se trata de respetar las tradiciones y las creencias de cada quien que ese es un derecho. Y no es que uno quiera politizar todo. Es la dictadura guaranga de Ortega y Murillo que nos tiene destartalados. Adelante, aquí siempre en victoria pues que lo sentimos alegro celebrando esta, esta pues que vamos al balneario aquí de Pochomil. Aquí en familia, contento con estos espacios que nos ha brindado el gobierno. Ni que Daniel hubiera hecho la playa. Y díganme, ¿quién tiene todo politizado? Imagínense que una tradición tan bonita como las alfombras pasionarias en su tía Baleón han sido condicionadas. Y este año solo van a participar simpatizantes del Frente Sandinista. Hay algunos tradicionalistas que son afines a Ortega. Así que no se asusten si de pronto ven en una de esas alfombras a la chamuca representando a la Virgen María. Y a Daniel Ortega, ojalá que a Daniel Ortega lo representen como lo que es, el verdadero diablo. Y bueno mis zánganos, hasta aquí llegamos por hoy. Pero antes de despedirme, aunque suene cliché, no quiero irme sin recomendarles que vivan esta semana mayor con mucha responsabilidad. Si van a salir de paseo, tomen medidas como asegurarse que todo en sus casas está desconectado. Bajar la palanquita del gas. Recomendar su casa también con alguien de confianza. Por supuesto, dedicarnos en cuerpo y alma a cuidar a la niñez. En cualquier lado, pero principalmente si andan en balnearios públicos. Y por supuesto, si toma, no maneje. Y si maneja, no tome. Ni una. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video!